Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que sólo su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Dios hace las cosas como las hace para que no pongamos nuestros ojos en la supuesta grandeza del hombre, sino más bien en la grandeza de su bondad, en la grandeza de su misericordia, al derramar su favor sobre personas que no lo merecen, personas que son indignas. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Corintios 1.26, un pasaje que estudiamos hace unos domingos atrás en la serie que estamos dando regularmente en 1 Corintios. Los creyentes en la iglesia en Corinto estaban divididos entre sí, alineándose en torno a personalidades humanas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y Pablo tuvo que escribirle, mirad hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Saben para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo. En otras palabras, Dios busca la manera de desinflar el orgullo humano. ¿Saben por qué? Porque ese es el gran problema humano. Dios se encarga de desinflar el orgullo humano porque ese es el gran problema humano. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria, y para que nosotros nos gozáramos en Dios por siempre. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original, el hombre se rebeló contra su Creador, su rebeldía trajo consigo un sinnúmero de consecuencias terribles para la raza humana. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios y en un peligro de sus semejantes. En estos días, cuando pasó la tragedia en Newtown, uno de nuestros periódicos tenía un editorial titulado La sociedad está enferma. Y yo puedo entender el sentimiento del editorialista. Estaba preguntándose qué es lo que está pasando. Bueno, déjenme proponerles que yo creo que el problema no está en la sociedad. Esa palabra suena demasiado abstracta. No, no es la sociedad la que está enferma, es el hombre el que está enfermo. Es el hombre el que está enfermo. No podemos encontrar ninguna solución a este problema que está viviendo nuestra sociedad, donde ya nadie puede salir a la calle tranquilo. Si no ponemos el dedo en la llaga, y la llaga es el pecado del hombre. El hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, se volvió un ser egoísta, orgulloso, en un hombre, en un ser peligroso para el hombre mismo. Pero ese no es el fin de la historia. Nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo, Dios reveló un plan de salvación con el propósito de revertir los efectos que el pecado había producido, en la creación y en el hombre. Y de esa manera hacer una demostración de su gloria, mucho más extraordinaria que la que su creación original hubiese podido transmitir, queridos amigos, amados hermanos, fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre, hace dos mil años atrás. Para restaurar al hombre dañado, y convertirlo en el adorador que siempre debió haber sido. Pero para eso, el hombre tenía que ser humillado. El hombre tiene que recordar que no es Dios. Dios, sólo Dios es Dios, el hombre no es Dios. Y Cristo se introdujo de tal manera en el escenario de la historia, en la primera Navidad, para que sólo el Dios de gloria recibiera toda la gloria. No, no había nada extraordinario en la aldea de Belén. No había nada extraordinario en el establo, donde María vio a luz. Y saben qué, mis amados hermanos, tampoco hay nada extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlos beneficiarios de una salvación tan grande. Es por gracia, mis hermanos, para que sólo el Dios de toda gracia se lleve toda la gloria. Por eso Pablo sigue diciendo en ese pasaje de 1 Corintios, Más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Dios nos atrae a Cristo. Dios nos llama a salvación. Dios salva. ¿Saben para qué? Para que como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Miren, mis hermanos, si hay un grupo de personas en el mundo a quienes les resulta ridículo actuar con orgullo, es a los cristianos. Y mientras más pasa el tiempo, más me convenzo de que esa es una de las grandes verdades que los cristianos deben recordar todo el tiempo, porque el orgullo sigue siendo el problema de nuestro corazón. Por eso es que hay tantos problemas a veces en la iglesia. Es el orgullo. Es el orgullo. Nos creemos demasiado importantes. Hermanos, si hay personas para quienes es ridículo ser orgulloso, es para los cristianos, porque el mero hecho de profesar que somos seguidores de Cristo es un anuncio público de nuestra propia bajeza y pecaminosidad.